hola hola bienvenidos a otro vídeo este como ya vieron en el título del vídeo hoy va a ser a preguntas y respuestas no fueron muchas pero de todas maneras quiero hacer el vídeo respondiendo unas de las preguntas así para que me vayan conociendo un poquito más también quiero hacer este el vídeo de 20 cosas sobre mí o no sé si haiga si así es 20 cosas sobre mí bueno lo que yo he mirado en youtube bueno vamos a empezar el vídeo va a ser creo que un poquito cortito eso sí les digo bueno una de las preguntas es cómo conociste a tu esposo pues a él lo conocí en high school yo estaba en bueno estábamos en el mismo grado en el 12 y pues ahí fue donde lo conocí porque te moviste de las vegas me moví bueno eso sí es un poquito delicado que no puedo hablar es algo muy personal pero una parte fue porque mi mamá quería moverse y pues yo estaba muy pequeña y pues me tenía que mover con ella ni modo que me quedara ya sola abandonada piensas regresar algún día a vivir yo creo que no pero a visitar sí tengo muchas ganas de ir porque me gusta el clima y ahora que ya tengo más de 21 años para ir a los casinos y todo eso cuando estuve viviendo ahí en las vegas tenía 15 16 años más o menos a esa edad y pues a esa edad no puedes entrar los casinos ni ni beber y pues sí pero a vivir no pero a visitar claro que sí porque quisiste hacer youtube a mí siempre me ha gustado hacer vídeos tomarme fotos si soy un poco a penosa pero no sé me gusta y pues hay muchas youtubers que me encantan que me inspiran mucho para hacer vídeos y pues sí no sé si me si me explico si me expliqué bien ok vamos a ver quién escogió los nombres de tus hijos el de mi hija mi esposo porque y chabel aquí les voy a poner cómo se escribe porque a lo que me dijo mi esposo a mi suegro le gustó ese nombre que él miró como un nombre de una calle en méxico no sé así creo no sé y pues a a mi suegro le ya tenía mucho tiempo que le había gustado ese nombre y mi esposo me dijo entonces le dijo sí es algo único y pues sí el de mi hijo lo escogimos los dos nos estábamos volviendo locos porque había muchos nombres bonitos y ya coincidimos en ese piensas tener más babies sí yo quiero uno más mi esposo también a lo mejor el futuro más pero no yo pienso bueno yo con dos con mis dos hijos yo siento que estoy bien la niña y el niño que más se da pero sí queremos otro más no sé siento que ahorita no estoy lista no estamos no sé cómo explicarlo pero siento que ahorita no estoy lista pero uno nunca sabe uno planea y al rato sale otra cosa o al rato no sé pero sí más hijos por lo menos uno más tu comida favorita porque me hablan de comida me va a dar hambre las preguntas las estoy viendo en aquí en mi facebook de mi amiga michelle para que se vayan a suscribir a su canal y mi amiga marie marisela tu comida favorita mi comida favorita son los tacos yo puedo comer tacos en la mañana para almorzar en la tarde en la noche y como snack también mis tacos favoritos son los de carnitas bien buenos aquí hay un lugar cerquita de donde vivo que los hacen bien buenos y les echan el montón de carne y pues sí son los tacos de carnitas hay más comidas que me gustan mariscos y eso pero siento que los tacos son mi mero mole ya me dio hambre bueno esas son las todas las preguntas como les digo yo sé que no son muchas pero espero que les haya gustado este video pienso hacer más videos así espero y les gusten déjenme en los comentarios si tienen algunas ideas también y con mucho gusto trato de hacerlas muchas gracias y nos vemos en el siguiente video gracias 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 gracias